Hola a todos, de nuevo con ustedes para presentarles el invitado de Radio Francia Internacional. Hoy tenemos con nosotros a un artista, un artista salvadoreño, Rodolfo Oviedo Vega, quien es presidente de Jure Nuit, Día y Noche, una asociación radicada aquí en París, que desde hace 10 años acoge artistas del mundo entero en el corazón del barrio latino. Actividad que no le ha impedido continuar su trabajo como artista. Gracias por ver el video. Y para hablarnos de su trayectoria en el mundo del arte y de su faceta como gestor cultural, Rodolfo Oviedo Vega ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Rodolfo. Muy buenas tardes, Jordi. Muchas gracias de recibirme. No, gracias a ti por el esfuerzo de venir hasta nosotros. Un gusto. Permíteme que explique que has nacido en San Salvador, en la capital de Salvador, en 1980, donde vas a graduarte en Artes Plásticas por el Centro Nacional de las Artes, cuyos siglas son algo muy divertido, se llama CENAR. Es importante para un artista, ¿no? CENAR. Muy importante CENAR y CENAR bien, yo pienso, porque hay que producirlo, hay que trabajar mucho. Y sí, sí, el Centro Nacional de Artes en San Salvador es un instituto muy importante y lo sigue siendo con profesores de peso, sobre todo en aquella época, ¿no? Que estábamos saliendo de un periodo de la guerra y pues sigue siendo un instituto importante, ¿no? Tú naces en el 80, todavía la guerra duró hasta mediados de los 90. ¿Cómo viviste de niño ese conflicto? Bueno, yo nací en el 84, la verdad es que tengo una memoria corta sobre ello, más que todo muchas imágenes de eventos, sonidos, la guerra. Era un poco como la vida es bella, ¿no? Como la película. Entonces, yo vivía en una realidad un poco más dulce, como me la pintaban, que la realidad y los muertos que veíamos al cotidiano cuando iba al colegio, por las mañanas, etcétera, las balas, los sonidos, la ofensiva final, etcétera. Afortunadamente, los niños son mucho más insensibles a esas cosas, ¿no? Sí, lo veíamos, pero con otros ojos, ¿sabes? Veíamos con otros ojos. Antes de entrar en la Escuela de Artes Plásticas, vas a empujar la puerta de varios talleres de artistas. ¿Qué es lo que te llevó a querer pintar? Mira, yo siempre, desde chico, siempre quise dedicarme a la pintura. Yo pienso que fue algo muy claro desde mis primeras aspiraciones artísticas. Y me inscribo alrededor de mis 12, 13 años en el Centro Nacional de Artes, que en ese momento funcionaba un poco como talleres libres, como un tipo de conservatorio de arte. Y posteriormente, pues, decido dedicarme directamente a la pintura, pasando también por la Universidad de las Bellas Artes. Recién salido de la Escuela de Arte, ya empiezas a exponer en el 2001. Junto a otros artistas, además, vas a abrir un centro cultural, un café en pleno centro de El Salvador. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Pues, creo que un poquito la historia de mi vida, ¿no? Siempre he intentado buscar nuevas oportunidades, de sobresalir. No vengo de una familia de grandes recursos. Entonces, siempre estuvo esa emprendeduría, ¿no? Entonces, y a través de la emprendeduría, pues, poder llevar con este ímpetu, pues, también a otras personas, artistas, compartir espacios. Entonces, sí, abrimos, cuando estaba muy joven, abrimos el Guajir Arte Café, que era un centro cultural, conciertos, tenemos interacciones con las universidades locales y los artistas, pues, de ese momento. Muchos artistas y poetas. Yo creo que Salvador es el país con más poetas por metro cuadrado de toda América Latina. Pues, sí, posiblemente. ¿A qué es este riesgo? ¿A la guerra? ¿A las dificultades del país? Sí, yo pienso que la situación difícil del país ha hecho que puedan hacer todas esas iniciativas, ¿no? Tener una sensibilidad otra a la vida que el cotidiano, ¿no? Pero no va a durar mucho ese café. Un par de años más tarde, yo creo que San Salvador te queda pequeño y vienes a Europa. Primero al sur de Francia y luego vas a venir a París a pesar del clima, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que escogieses Francia y no quizás Estados Unidos o otros países europeos? Bueno, si bien al principio fue una historia de amor, no fue Francia la primera elección, ¿no? Primero estuve viajando por América del Sur, por Colombia. Fue la primera vez que descubrí la parte sur también de la América Central, desde muy joven. Y luego, pues, la vida hizo que yo viniera hacia acá. La curiosidad, el gusto del viaje, ante todo, y bueno, de ahí el resto fue historia. Hablando de viajes, ¿qué es lo que cambió en tu trabajo como artista y en tus valores como hombre tu viaje a la India en el 2005? Vas a pasar un par de años a ir a la India. La verdad es que estuve, después de estar aquí viviendo en Francia y haber iniciado una labor en la gestión cultural bastante nueva y en la pintura, he decidido irme a vivir a la India durante un año. En total estuve casi dos años en India. Para mí cambió cosas simples, fue una gran lección de vida, ante todo, de humildad. No pretendo serlo tampoco, pero quiero decir, hay cosas que, como en el arte, que aprendimos que no hay verdades absolutas, sino que hay una cuestión de libertad de pensamiento, de intercambios, de muchas verdades, y que me ha ayudado mucho a avanzar en la vida en general. Para mí fue la más gran lección que he tenido. Quizás en India la vida no tiene el mismo valor que le damos a nosotros. La muerte está mucho más presente en las calles, en el Ganges, en los ríos. Pues como nosotros, justamente en El Salvador, y aún actualmente con los problemas de violencia en el país, pues tenemos esa relación con la vida y la muerte, que de pronto es distinta en Europa, o es distinta en otros aspectos sociales, podemos decir. Pero en el cotidiano es verdad que la vida y la muerte van de la mano, y creo que la vida es así, ¿no? Y eso también yo lo reflejo en mi obra, y ha sido parte fundamental. También el color, ¿no? En India el color es algo muy importante. Sí. Esas telas, esas fiestas donde echan pintura en polvo para todos, ¿no? Y todas estas grandes fiestas son fenomenales. O sea, es que la convivencia con los colores, con la naturaleza, el cotidiano, es impresionante. Yo nunca imaginaba en América Latina estar caminando en una calle con un elefante, que hay mucho menos en París, ¿no? Después de 20 años en París todavía no he visto ni la mitad de lo que he visto ya, pero son otros mundos. Es otra... da la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Vas a volver a Francia, a París, después de dos años. ¿Fue difícil volver después de esa experiencia? Fue difícil volver. Fue difícil volver también a Francia. Es un... París particularmente también es un medio... es una ciudad viva, grande. No es fácil. Es... hay muchos artistas. Y pues fue difícil entrar de nuevo en ese ritmo. Pero como te comentaba, automáticamente, rápidamente, pues entré en ese circuito de las ventas de subastas, las exposiciones de nuevo y la dinámica cultural con la gestión... con la gestión de otros artistas. Vas a viajar también, vas a continuar viajando, vas a ir a los países bálticos, a España, a Argentina, a Chile. Fueron todos esos viajes los que te llevan a crear Jure Nuit, esa asociación en el centro de París. Tan en el centro que está justo detrás de la fuente de Saint-Michel. Me decías incluso que hay humedad, demasiado humedad a causa de la fuente, ¿no? Pues fíjate que junto a Alejandro Saga y Morgane Planchet en el 2010 creamos esta asociación de artistas. Esto lo abrimos en el 15 de Marronisman de París, en el barrio 15, justamente por el hecho que nosotros mismos éramos extranjeros, que habíamos migrado a Francia y la dificultad después de tener espacios para poder crear. Tuvimos la oportunidad de beneficiar de espacios suficientemente generosos para poder brindarlos y proponerlos a otros artistas, organizaciones, estructuras, asociaciones, colaborar con el barrio y ser un vector de rayonamiento cultural. Entonces, de verdad la iniciativa es eso, defender el derecho a la creación y los espacios de creación dentro de una ciudad como París. Entonces, no lo hacíamos para América Latina, no lo hacíamos para todos, necesariamente para las personas que venían de afuera, pero tenemos también un gran porcentaje de personas locales. Imagino que la municipalidad, el ayuntamiento de París ayuda a esas acciones, ¿no? La municipalidad nos apoyó mucho desde un inicio. Los diputados elegidos que estaban en el barrio nos apoyaron en estas dinámicas. Teníamos una dinámica bastante como un barrio residencial de intercambio con los vecinos, con los comercios, dinamizar, acercar a las personas el proceso creativo cotidiano de los artistas e invitándolos a compartir nuestros espacios. Por supuesto. Y hace solo un par de años diriges en Panamá el Centro Cultural Internacional, donde realizas residencias de artistas con el fin de reforzar esos vínculos entre París y Centroamérica. Allí la ayuda institucional es mínima, ¿no? O inexistente. Es inexistente. El Centro Cultural Internacional es una iniciativa privada. Intentamos trabajar de la mano con instituciones grandes, como en este momento tengo una exposición dentro del marco de Fotoseptiembre, conjunto con el Museo de Arte Contemporáneo. Pero también estamos colaborando con el gobierno, con el Ministerio de Cultura. Intentamos crear esos lazos para poner también bases de intercambios internacionales. Colaboramos mucho con la Alianza Francesa de Panamá o, por ejemplo, con la Embajada de Francia u otras instituciones europeas o internacionales. ¿Por qué verlo situado en Panamá y no en San Salvador, por ejemplo? Para mí hubiera sido un sueño poder hacerlo en mi país. Las condiciones se dieron en Panamá y estaba la infraestructura que nos permitió poder desarrollar este proyecto. Y actualmente estamos beneficiando no solamente artistas panameños, sino de toda la región centroamericana. Y la idea es poder hacer esos intercambios entre Europa y la América Central. Aunque, claro, tenemos una predilección por la francofonía, claro, por el acercamiento, pues obvio, con Jure Nui, pues mi persona que ha vivido aquí muchos años. Inevitable, día y noche. Centroamérica es la gran olvidada de Europa, ¿no? Por cierto, también eres vicepresidente de la Asociación Centroamericana por la Cultura, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Que Centroamérica no exista casi casi aquí en Francia. O sea, quizás el hecho de ser pequeños países, no tan grandes como México, Argentina, Chile. Sí, es verdad que nosotros junto con Cristina Chirus Montenegro, que me parece que haya pasado acá por este estudio. Por supuesto. Pues teníamos estas estructuras, ¿no? Jure Nui, ella con la cafeoteca que promueve el café, el turismo de la región centroamericana, bueno, y también de manera más larga. Bueno, decidimos de poder tener una acción sin darle una connotación a nuestras estructuras independientes por la América Central. Trabajar, porque tenemos un alto concentración de artistas, un potencial turístico importante. Y pues decidimos de crear esta asociación para promover exclusivamente las artes y la cultura de la América Central. Es cierto que la América Central es un, no sé si podemos decir un olvidado, pero creo que es una falta quizás también de curiosidad, de conocimiento o nada más el hecho que nos mezclan mucho con América del Sur, sino que siempre nos dicen América del Sur, de México para abajo, ¿no? Pero en realidad tenemos este conjunto de países, cinco países, bueno, y Panamá y Belice, que son muy ricos. Y que, bueno, que yo invito a todo el mundo que lo visite, que lo descubran. Las cosas se están normalizando en el mundo del arte, en la sociedad, después de estos meses terribles de la pandemia. ¿Habéis sufrido vosotros también, los artistas de vuestras asociaciones, por esta pandemia? Justamente me parece que en América Latina de manera general y en muchos países el arte ha sufrido. Bueno, mismo aquí en Francia el arte ha sufrido mucho. La promoción cultural, la gestión cultural, la visibilidad. Yo pienso que ha habido mucho auge a través de las redes sociales. Pero, bueno, vamos sobreviviendo, ¿no? Vamos sobreviviendo. ¿Qué pueden hacer los artistas que nos estén escuchando para poder ponerse en contacto con vosotros en París o en Panamá? ¿Estáis abiertos a sugerencias, a proyectos? Nosotros, tanto en la asociación Joran y Cultura, nosotros recibimos, y también en Panamá, todas las candidaturas. Estamos muy contentos de recibirlas. Nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba Joran y Cultura o arroba Centro Cultural Internacional. Igual buscándonos en cualquier navegador, en la búsqueda nos pueden encontrar. Estamos trabajando en todo tipo, en muchos sectores culturales. Bueno, la cultura no solamente es el arte, ¿no? Es un lenguaje de la cultura. Entonces, estamos trabajando también con todos los proyectos que pueden estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible a los próximos años, intercambios científicos, artísticos, pero también estamos hablando de teatro, de danza, de pintura, escultura. Así que todos los artistas que puedan estar interesados en contactarnos, en vivir una experiencia de pronto en París o tener una experiencia en Panamá, pues están invitados a enviarnos sus portafolios para ver qué podemos hacer. Música, teatro, danza, conciertos, estamos ahí presentes. Es importante establecer puentes. En fin, muchísimas gracias a Rolfo Viedorf Vega por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Lucien Bisangui y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en San Salvador también, gracias a una cadena que se llama Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, que emite desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!